Según lo que nos hemos enterado por fuentes internas, esta semana se llevarán a cabo las revisiones de desempeño en Tesla. Y los gerentes de cada área deberán evaluar a todos los que trabajan para ellos para decidir quién se queda y quién se va. Bueno, eso es lo que creemos, pero aún no lo sabemos con certeza. Pero lo que escuchamos de diferentes personas es que las evaluaciones de rendimiento se llevaron a cabo. Y luego me enteré de que las reabrieron con una nueva pregunta. ¿El rol de este empleado es esencial? Entonces, los jefes deben justificar cada posición. Y eso definitivamente es preocupante. Hasta ahora Tesla ha logrado evitar los despidos que afectaron a Silicon Valley. Así que no sabemos si esto es una reducción de personal basada en el rendimiento o si habrá despidos generalizados. Creo que se podría decir que esto entra en lo normal, porque Tesla está buscando ahorros de costos en todos lados. Además, ya ha pasado. Y sé que, por ejemplo, el año pasado cuando informamos sobre los recortes en el equipo de piloto automático, se trasladó a los empleados a otras áreas, como baterías. ¿Cuál crees que es el objetivo de Elon Musk con esto? Bueno, Tesla sigue contratando de forma activa en muchas áreas. Si miras su sitio web, verás que tienen toneladas de vacantes para Optimus, Dojo, Megapack y los sistemas de pago. Entonces, esto podría ser un esfuerzo para reducir la fuerza laboral en algunos sectores donde ya no necesitan tanta gente para permitirse contratar en otros. En Goldman Sachs, por ejemplo, quieren que los empleados sepan que serán evaluados constantemente y que si no rinden como deberían podrían ser despedidos. Supongo que esta es una forma de determinar si estás cumpliendo con las expectativas o no. Y me pregunto cómo afectará el hecho de que estamos viendo mucha presión sobre Tesla desde el punto de vista de la demanda de vehículos eléctricos. ¿Crees que sacrificarán puestos de trabajo en fabricación? Es difícil decir dónde se harían los recortes, si es que llegaran a ocurrir. Pero creo que tienes razón. Tesla realiza ciclos de evaluación de desempeño cada seis meses. En Silicon Valley esto se llama ranking forzado. Este enfoque mantiene a los empleados en alerta, fomentando una cultura de alto rendimiento. Siempre existe preocupación cuando hay necesidad de justificar los niveles de personal. Tesla ha experimentado un crecimiento significativo desde 2020, incluso en medio de la pandemia. Ahora tienen más de 140 mil empleados en todo el mundo y continuarán contratando en áreas estratégicas, según la dirección de Elon Musk. Pero como en cualquier empresa, cuando te toca un año de baja en el crecimiento, tienes que empezar a hacer recortes. Y los salarios son la forma de hacerlo. Musk volvió a hablar sobre el entorno de tasas de interés. Siempre resulta asombroso pensar en 140 mil personas. Un aspecto particularmente destacado podría ser el negocio de la energía, ya que mencionaron que está listo para superar al sector automotriz en términos de crecimiento. ¿Qué más sabemos sobre los desarrollos en el sector energético? Bueno, Tesla tiene una gran fábrica en Lathrop, que está aquí en California, un poco afuera del área de la bahía y lo que llamamos el Valle Central, donde fabrican los Megapacks. También están expandiendo la producción de Megapacks en Shanghái. Estas son las grandes baterías que Tesla vende a empresas de servicios públicos como PG&E y son el principal impulsor del crecimiento en el negocio de la energía, incluso más que los techos solares.